El caballo triquitero mar azul, demostración en dono de sol. Hoy yo mato a mi caballo, no sé por qué lo mato, si era un caballo, bueno, muy triquitero, el mejor. Hoy yo mato a mi caballo, no sé por qué lo mato, si era un caballo, bueno, muy triquitero, el mejor. Hoy yo mato a mi caballo, no sé por qué lo mato, no sé por qué lo mato, no sé por qué lo mato, si era un caballo, bueno, muy triquitero, el mejor. Hoy yo mato a mi caballo, no sé por qué lo mato, si era un caballo, bueno, muy triquitero, el mejor. Hoy yo mato a mi caballo, no sé por qué lo mato, 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 yo mato cada día. En mi caballo triste me encuentro yo, en mi caballo se me murió Los recuerdos me quedaron de mi caballo, repite En mi caballo triste me encuentro yo, en mi caballo se me murió Los recuerdos me quedaron de mi caballo, repite Los recuerdos me quedaron de mi caballo, repite